Miren como está, eso, ay, ay, a probar se ha dicho. Amigos, ¿cuántos de ustedes han preparado un delicioso flan? Yo voy a hacer el día de hoy un flan de coco, así que, bueno, voy a hacer por primera vez, voy a ver si es que me sale o no me sale, pero ustedes acompáñenme hasta el final a ver si me sale. Acá ya tengo los ingredientes, vamos a poner a que se deshaga el azúcar, vamos a dejar ahí que se vaya derritiendo toda el azúcar, esperemos que me salga. Crucen los dedos que sí salga. Esto vamos a nosotros estar mueve y mueve así hasta que se deshaga todo. Y acá ya se va haciéndose, miren, así ya un caramelito de azúcar, así tiene que quedarnos hasta el final, todito. Acá ya tengo el molde y aquí voy a poner para esparcirle por todo lado para, para que se haga el, como una capita. Miren, así vamos a hacerlo. Y esto vamos a ponerlo todito acá en nuestra, en nuestro moldecito. Miren, está riquísimo, bien dulce. Con esto se endulzan la vida. Y esto vamos a irle poniendo por todas partes. Esto hay que tener mucho cuidado porque es muy caliente. Ya, miren, así. Y esto luego le dejamos enfriar aquí. Y ya se, ya se queda hecho un caramelito. Y luego ya les vamos a indicar cómo sale. Nosotros también vamos a ver por primera vez cómo nos sale nuestro, nuestro flan. Miren, y acá tengo donde yo vi para poder hacer. Miren, vamos a hacer este flan que tengo acá. Acá tenemos todo lo que nos avisa cómo hacer. Y tiene que salirnos de esta manera. Yo me he comprado este librito hace tiempo, tiempo, tiempo. Miren, es un librito solo de cocina. Así que vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ocupar seis huevitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Seis y por acá tenemos la leche evaporada. Entonces vamos a poner dos de estos. Estos también son bien ricos, entonces vamos a poner acá. Listo. Y ahora como segundo vamos a poner azúcar. Ya se está acabando, pero es suficiente. Calculando una media tacita de azúcar. Y también vamos a poner una cucharadita de maicena. Y lo más importante y lo principal para que nos salga el flan de coco, vamos a poner el coco. Ya, listo. Ahí sí. Vamos a batir con la batidora que me regaló mi abuelita. Miren, acá tengo una batidora. Vamos a hacerlo así. Va a salirnos riquisísimo. Nos hemos olvidado. Pero acá tenemos la vainilla también que vamos a poner una cucharita. Miren, así nos quedó. Ya bien batidito. Bien rico. Ahora sí, como ya tenemos acá listo esto, ya está enfriadito. Miren ya cómo quedó. Ya no se viera para ningún lado. Y aquí sí vamos a poner lo que batimos. Vamos a echarlo acá. Eso, miren. Bueno, yo vi que era de poner así. Pero vamos a ver si es que nos va a salir. Ahora sí vamos a taparle con un poquito de papel aluminio. Esto. Así nosotros lo hacemos acá. Un delicioso flan. Vamos a ver si es que no sale. Si es que no le sale. Si no le sale también, te indicamos nuestros resultados. Eso. Esto vamos a sentarlo aquí encima. Porque así vamos a ver haciendo si es que no sale. Como dijeron que vimos cómo es de hacer el baño maría. Entonces nosotros vamos a hacerlo así. Ahora sí, al horno. Vamos a abrirlo más. Eso. Eso vamos a ponerlo. Esperemos que nos salga. Ya está prendido el horno. Vamos a dejarlo ahí. Eso. Vamos a dejarlo en... Dejémosle solo en 200. Eso. Ahí vamos a dejarlo. A ver en qué tanto tiempo. Porque vamos a hacer por primera vez. Y vamos a ver en qué tiempo. Ya les vamos a ver qué tiempo nos duró. Ahora sí, vamos a ver qué tal nos ha quedado. A ver si ya está nuestro flan. Vamos a sacarlo. Con delicadeza. Con delicadeza. Porque acá está con agua caliente. Eso. Ahí sí. Vamos a ver. Si es que ya está. Porque ya ha pasado 45 minutos. Y ahora sí, vamos a verlo. Ustedes, ¿qué dicen que estará? ¿Falta o ya está? Oh, oh, uy. Uy. Ya como ya habíamos estado viéndole, viéndole. Vamos a ver. Miren. Ya está sequito. Ahora sí. Vamos a... A ver si no está pegado. Para ver si se... Si se nos des... Si se nos despega nomás. Miren cómo está. Alguien de ustedes, si es que han hecho. Déjenme en los comentarios. A ver cómo hacen ustedes. Nosotros. Lo hemos hecho de esta manera. Miren, ya está suavito. Tiene el agüita también por acá adentro. Miren la mielcita que... Que lo hicimos. Ahora sí, amigos. Vamos a desmoldarlo. Acá. A ver si es que nos... Sale bonito. ¿O qué pasa? Ay, que no se nos resbale. Eso. Ay. Se nos regó. Pero no importa. Lo he hecho que... Acá nos salga bien bonito. Miren cómo está. Nos salió. Riquísimo. Y miren cómo está de suavito. Solito. Vamos a empujar. Vamos a empujarlo para casito. No creo que... No. Ahí nomás. Miren, así nos salió. Está como una gelatina. Vamos a verlo. Cortando a ver qué tal nos quedó. Está pareciendo bien, bien rico. Eso. Vamos a probar. A probar. Se ha dicho. Señores y señoras. A probar. Nuestro flan. Ay, está muy suavito. Ay. No. Vamos a sacar. Con esto. Eso. Con esto sí nos va a salir. Miren. Así nos quedó nuestro flan. Bien, bien riquísimo. Miren. Está delicioso. Ahora sí vamos a probar. Miren este caldito que tiene por acá. Esto poner aquí. Y vamos a probar. Mmm. Está riquísimo, amigos. Yo les invito, amigos, que ustedes también hagan. Porque me salió. Yo a esto le doy un 10. No sé ustedes. Ustedes ya vieron cómo lo preparé todo esto que tengo acá. Y está, miren, así. Bien, bien suavito y riquísimo. Mmm. Mmm.